Bueno, recibí el libro El Cuerpo que Quiero, de el doctor Rubén Mühlberger, que lo editó Planeta Paidós. Es un librazo, es lo último en cuanto a medicina biomolecular, ortomolecular, las cuatro... Es un plan que tiene los cuatro secretos para alcanzar el cuerpo que querés, pero con salud. Lo vamos a estar presentando, yo voy a estar con Rubén el lunes 7 de la tarde en Jenny el Ateneo. Ah, mirá, presentando porque le tengo mucho aprecio y voy a querer estar ahí. Lo tiene Osvaldo, el jugador de fútbol, se casó con Jimena Barón. El ex jugador. Ex jugador, sí. Ex jugador, tiene una banda de rojo que se llama Barrio Viejo. Con Lilita Bora. Rogero, Milita Bora. ¿Cómo lo ven de yerno de Maradona? ¡Bien! 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 ¿Van por el mismo grado? No tiene el claro. Código, tiene el mismo código. No puede ser ni se entiende. No puede ser. ¿Por qué? Porque Janina Maradona y Jimena Barón son amigas, no puede ser. No, ya no son amigas. No puede ser. Desde el 2015 que no son amigas. En 2015 Jimena se separó y a los dos meses estaba con Janina sacando fotos en un boliche. Código, chicos. A ver si de este informe sacamos alguna conclusión. Resulta que Jimena Barón y Janina Maradona eran amigotas, doña. Pero parece que la hija del Diego estaría saliendo con Danilo Osvaldo, el monstruo que colgó los timbos por el rock y tiene un hijo con Barón. Todo indica que Janina y Carreó y con Osvaldo se quedó. ¡Impacto! Tele show, una relación cercana que nació a espaldas de Jimena Barón. ¿Qué pasa entre Janina Maradona y Daniel Osvaldo? Nunca lo va a decir claramente. En medio del escándalo con Diego salió a la luz que Janina Maradona fue con Danilo Osvaldo a las dos de la madrugada a ver a su papá y reavivó la polémica. ¿Se iba a armar un kilómetro? Daniel Osvaldo, el padre de tu hijo, con Janina Maradona. ¿Satélite le acabas de decir al padre de mi hijo? Sí. Le habían dicho de todo, pero satélite nunca le habían dicho. Buenísimo. Con Janina Maradona, que se dice que están, que no están. ¿A vos te jode? ¿Vos ves si es un satélite? A mí no me jode nada, chicos. ¿Está chequeado? A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien. ¿Cómo? Para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación. Esta mina quiere vija. Es lo único que realmente me perjudica. ¿En qué te podemos ayudar? El resto, dame lo demás, lo que quieran. Total eclipse of the heart. Total eclipse of the head. Esa ahí dentro. Vamos lá, vamos lá, canta, canta, vai. Priscila Muñoz. Eita, musica. Canta una para una. Basta. Y la cosa viene de antes, Doña. Daría la sensación de que estamos ante una movida calculada que se cocinó a fuego lento. ¿Lo vio? Janina Maradona eras amiga, pero dejaste de ser. Ay, Mirta, por Dios. Por favor. Nos vinculamos un montón y ella me ayudó un montón en un montón de cosas también. ¿Sí? Después, qué sé yo, hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda y media rara y no tenemos más relación. ¿Y salió con tu ex marido? Esta chiqui no tiene remedio. No, no sé si salió, básicamente, para resumir, me contó una situación de una manera que después, lamentablemente, para ellos hubo como un video que les dijo mucho lo que me contaron. ¿Qué querés que te diga? Yo era un flan. Y dame flan, y queremos flan, y quiero flan. Estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Me da no sé qué que se ponga a llorar. A una suerte de icardeo entre famosos. Aparece Daniel Osvaldo abrazado de una chica. Esa chica es Janina Maradona. Macri, te queda poco, botón. Vos sos amiga de Maradona, de Janina Maradona. Muy amigos. Viste que aparecieron fotos que dicen que está saliendo con Osvaldo. Qué mala leche vos, eh. Es un tema a charlar, pero de imaginarme, no me imagino nada más que se cruzaron y, no sé, habrán hablado y alguien que son conocidos le sacó una foto. Escuchen, escuchen. Como sé que o son o fueron muy amigas, querían saber cuál es tu reflexión con respecto a la reconciliación de Jimena Varón y Daniel Osvaldo. Nada, no opino. La verdad no opino porque amo a Morrison y no voy a opinar sobre ellos dos. Que esto quede bien claro. ¿Y con Daniel Osvaldo tuviste algún tipo de relación? Porque también se te vinculó. No, tampoco. Me vinculan con todo. Lo dejo a tu criterio. ¿Pudiste reanudar relación amistosa con Janina Maradona? ¿Qué le contesto? No. Corta la bocha. Llegaste a decirle algo de nada, pero digo, no, no, sí, que me manejo distinto y que no me sentí cómoda. Fa, fa. El Janine en su momento fue mi pilar con todo lo que pasó en mi vida. Era mi vecina y me sostuvo a mí en momentos muy difíciles para mí. Con Janina Maradona que se dice que están, que no están, a vos te jode. A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien. ¿Qué va a ser? La vida es así. De esta manera, dejando de lado cualquier chance de remontar su otrora amistosa relación con varón, todo indica que Janina no dudó en priorizar las mieles de su pasión carnal con el siempre centrado Danny Stone y a otra cosa Butterfly. Yo creo que a veces no hay que contar cuando alguien está con alguien que por ahí es muy buen amante. Tienes razón, es avivar giles. Es de velar algo, de velar algo. Ventilar cosas que no hay que ventilar. Van ganas, le salió decir a MacLeod. Sí, sí, sí. Te deja la curiosidad, se cruzan en un boliche, te viene todo lo que te dijeron una vez. ¿Qué es mejor? Si te preguntan, decir no. Normal. No es para tanto. No me puedo quejar. Pero, viste. No es para tanto. No, digo oficial que soy Janina, por favor. Yo creo que si vos estás con Daniel Osvaldo tenés que compartirlo. ¿Cómo compartirlo? Es tu obligación. ¿Qué? Sí, se comparte, no hay código, chica. Finícela. ¿No quieres declarar tesoro de la humanidad también? Nada, nada. Una cosa así se comparte. ¿Por qué no te podés morir? ¿Qué salió? Esos son los códigos reales. Finícela con esos de los códigos. Ese costado lascivo. Qué pocas cosas. No, si lo vi a Daniel Osvaldo me pensé que está más fuerte que aliento odioso. Chicos, hay que compartirlo. Si vos tuvieras algo con Daniel Osvaldo, me molestaría que... ¿La podés frenar, Beto? No, me molestaría compartirlo. ¿Y qué me lo comparta? ¿Vos presente? No, desbarrancó. ¿Y qué me lo compartan? No, es poliamor la chiro, ahora propones poliamor. Tienes razón, porque tampoco es un muchacho como para ponerse de novia. No, no es para ponerse de novia. Es para divertirse, para pasarla bien. Eso no es mala teoría de las benditas. ¿Viste? A ver. Cuando vos estás con alguien que sabés que no va a avanzar hacia una familia... Se comparte. Te acordás de una amiga. Es como un postre de restaurante. Mira que es una ofrenda a una madre. Estoy, eh. Cuando lo dejen de usar, me lo pasan. Nos conocemos desde la secundaria. Tengo algo parado. ¿Sabés qué? Pero pará. Yo pondré una condición. No tenés que contar detalles. No me dejen afuera. Ani nunca se queda afuera. Estamos rodeados. Por favor. Se han prestado dirigentes peronistas ustedes.